La venganza será terrible por AM750, estamos hoy en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, el jueves y el viernes de la semana próxima, también estaremos aquí con público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo invitar a alguien a salir? ¿Alguien en abstracto, así? No, alguien, una persona cualquiera. Todo el mundo, dice, le teme al rechazo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero tenemos que arriesgarnos a la posibilidad de un rechazo de vez en cuando. ¡Eh, ahí está! ¿Querés salir conmigo? ¿Querés salir conmigo? ¿Querés bailar conmigo? No. ¿Querés bailar conmigo? No, bueno, sí, no, señor. El plan, y ya viene el primer consejo. Averigua si la persona ya tiene una relación. Ah, bueno. Claro. Esto te ahorrará una gran vergüenza y un gran esfuerzo, ¿no? O sea, no invites a salir a alguien que ya tenga una relación, ¿ah, no? ¿No se da esa situación? No sé. Es inapropiado, injusto para la pareja de la persona, para el otro, digamos. Ah, sí. Y refleja malos valores morales de tu parte. Sí. Y si la tipa te viene a invitar a salir a vos... Le dice, la verdad refleja malos valores de su parte. Claro. Pero como usted me gusta tanto... Claro, puede ser una excepción. Voy a aceptar sus malos valores. Después, sé seguro. Sí. Pero prepárate para el rechazo. Siempre hay que estar preparado. Sí, tenés que estar preparado porque en cualquier momento te rechazan. Y además, tampoco, cuando a usted lo rechazan, también tiene que... Hay una etiqueta del rechazo. ¿Por parte de la mina? No, por parte del rechazado. Claro. Acá dice, hay que decidir de antemano qué dirás y qué harás si la persona te dice que no. Claro. No le va a decir la tipa, ¿querés salir conmigo? No. Igual... ¿Qué me importa? Igual que me importa. Y era un chiste, no ve que eso es una gira. No importa nada. Qué miserable. Bueno, eso está mal. Entonces, es muy importante, si planeas invitar a salir a una amiga, o a un amigo, para reducir las probabilidades de dañar la amistad. Mirá, yo no quiero dañar nuestra amistad, pero me gustaría mucho salir contigo para luego revolcarnos. No, no, bueno, no lo dice así. Bueno, tienes que estar preparado para el rechazo y eso te ayudará a no verte físicamente derrotado frente a la otra persona. ¿Físicamente? Sí, no sé, todo así. Todo caminando. Sí, sí. Se va caminando rengo ahí. Pobre, sí. Dice, aunque te quieras preparar para un posible rechazo, no dejes que esto interfiera con tu seguridad. Tienes que hacer siempre, seguro. Dice, mejor deja que se sume este rechazo a tu seguridad, aceptando el hecho de que si te rechazan, igual vos sos el rey del corso. Claro, bueno, no, el rey del corso no, señor. Lo rechazaron. Te felicito por la decisión que has tomado. No, no. Esa es una buena forma de asumir el rechazo, sí. Después, antes incluso de la pregunta, descubre qué le gusta. Claro, ¿dónde la va a invitar si no? Claro, esto te ayudará a pensar ideas para una cita. Si le encanta la música, llévala a un concierto. Sí. Si le gustan las películas, invita a la cena. Sí. Si le gustan los helados, a la heladería. Todo así, ad nauseam. Decide cómo quieres invitar a la persona a salir. ¿Cómo, cómo? Si eres demasiado tímido para preguntarle en persona, considera enviar un mensaje de texto, de Facebook, o un correo electrónico, o a un amigo. No, lo peor es un amigo, señor. Le llama un amigo y dice, andá, decíle a fulana si quiere salir conmigo. Pero eso es horrible. ¿Y ahí qué? Sí, dice Burton si querés salir con él. No, porque no te dije que lo dijeras así, no lo tenés que decir así. Dice Burton, ¿y qué? ¿Cómo querés que hable? No. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta cómo hablas? No, sí, está bien. Pero tenés que poner un poco más de voluntad, porque... ¿Quién me lo dejó así? Bueno, me dijo que no, me dijo. No, porque vos no le dijiste... No, para él que le voy a preguntar bien. No, no le preguntes bien, ¿quién? El sol, ¿le preguntaste mal entonces? A vos no te gusta cómo le pregunté bien, ahora a vos le pregunto de nuevo. No, pero es peor. ¿Vos sabés qué? Le digo, ¿estás segura? No, pero eso es peor. Vos tenés que hablarle bien de mí antes. Eh, bueno, pero ahora ya... Los mensajes de texto son una buena opción. Si tienes miedo a preguntarle en persona, bueno, mensaje de texto, de este modo al menos podrás esconder su decepción si te dice que no. Claro. El mensaje de texto dice no, y vos estás en tu casa. Total llora en privado. En la puerta. Si acabas de conocer a esa persona y no tienes un número de teléfono, tendrás que preguntárselo, si quieres salir, en persona. Y sí. Porque no puedes mandar un mensaje. Sí. Pero no te asustes. No, no se asuste. Preguntar en persona es romántico y puede ser muy gratificante si te dicen que sí. Nunca te dicen que sí. Bueno, no, pero primero usted... Si tenés que preguntar no te dicen que sí nunca. Usted sabe lo que yo pienso. Claro. Pero usted le puede dar su número de teléfono. Ah, ahí está. Mirá, perdoname, te quiero dar mi número de teléfono. Dile, dice así. ¿Y para qué dice la mela? Y bueno, por si se te ocurre llamar. ¿Qué sos, dentista? Felicitarme. No, por Navidad, por hoy es Navidad. No. No. Feliz Navidad. Me tengo que hacer el ortodonso. Me tengo que hacer el ortodonso. Y una cosa traerá otra. No, bueno. Puedes comenzar una conversación casual antes de preguntar, ¿no? Sí. Que te ayudará a facilitar el camino hacia la pregunta y reducirá un poco los nervios. Puedes empezar enviando un mensaje amigable que diga, hey, ¿cómo te va? Así va a empezar. Si le vas a preguntar en persona, aproxímate y salúdala. Hey, ¿cómo te va? No, no, no le dice así. Asegúrate de sonreír. Sí, pero más espontáneo. Sí. Y hacer contacto ocular. Sí. Una de las dos cosas. Sí. Con los ojos. Esto mostrará el interés que él tiene. Sí. En vez de preguntarle de inmediato, primero pregúntaselo así, ¿qué hará mañana? O el fin de semana. No es un poco policial eso. ¿Qué hará mañana? No sé, mañana. O el fin de semana. Creo que voy a salir con mi novio mañana. Bueno, esto es previo a invitarla a salir y hará que la conversación fluya de manera más natural. Hey, ¿cómo te va? Te harás mañana. Y después pregúntale si le gustaría salir. Sugiere alguna actividad que sabes que le interesará basándote en lo que ya conoces de la persona. Claro, porque le dice usted, tengo entradas para el planetario. Claro. Para mañana a las 3 de la tarde. No quiero. Bueno, si no se te ocurre nada, aquí hay unas cuantas ideas, invítala a ir por un café. ¿Cómo por un café? ¿A tomar un café? No, por un café. Entra un café y empieza a recorrer. No, no, no. Invítala a cenar o a comer. Invítala a ir a un baile o fiesta contigo. Invítala a ir por un helado o yogur congelado. O yogur congelado. Pero es horrible decir, vamos a tomar un yogur congelado. Nadie dice así. Nadie toma yogur congelado. Pero papá es a tomar un yogur congelado, dale. Hazle saber, esto es muy importante, que no habrá resentimiento si te dice que no. Si me decís que no, no va a haber ningún resentimiento. ¿Querés salir conmigo? No. Cerda. Esto ayudará a eliminar cualquier incomodidad en el futuro. Sí, sí. Especialmente si invitaste a una amiga cercana o a alguien que planea seguir viendo seguido, tu jefa, ponele. Pero aún más importante es el hecho de que le demostrarás que eres lo suficientemente seguro y maduro como para lidiar con el rechazo. Mirá, soy muy seguro. Sí. Y la verdad que puedo enfrentar el rechazo. No, está bien, yo no te quiero ofender, o sea, me das asco en general. Claro. Y lo puedo afrontar tranquilamente eso. Bueno. Y supiera, las mejores minas de Buenos Aires me han escupido en la cara. Dice, bueno, cuidado, si acabas de conocer a la persona, primero haz contacto visual y sonríele. Esto le mostrará a la persona que estás interesada en ella. Y le da la oportunidad de devolver el gesto mostrando que ella también tiene interés. Bueno, no hace un énfasis con la cabeza como que fuera a cabezar un centro. Si la persona se voltea... ¿Qué cosa? Se da vuelta, quiere decir. O no sonríe, puede que no esté interesada. Y bueno, sí. Y sale corriendo también. Si bufan, ni le cuento. Oh, pero cuidado, porque puede ser que sea demasiado tímida para devolver el gesto. Así que todavía no te rindas. Claro. Seguí insistiendo, insistí, le decís, ¿qué te juegues? Andá. No, 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 no. Vale, es un ratito nada más. O sea que no es que lo rechazaron, es tímida ella. Claro. Si... Bueno, asegúrate de actuar con seguridad, aunque estés nervioso. La primera impresión es muy importante. Sí. Y la confianza es una característica atractiva. Tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Cómo? Que se toma confianza. No, no, que usted tiene que ir confiado en sí mismo. Sí, sí. No, no. Empieza una conversación casual. Puede ser desde hacerle un cumplido, hablar de lo que pasa a su alrededor, o preguntarle algo. Por ejemplo, pregúntale qué hora es. ¿Qué hora es? No tengo reloj. Pregúntale, ¿qué hora es? ¿De dónde es? ¿Qué está leyendo? Haz un cumplido sobre lo que traes puesto. Queriendo lo que traes puesto. Traigo puesto un poncho. Hablale sobre la música que está sonando, chacarera. O hablale de cualquier otra cosa que esté sucediendo a su alrededor. Se está incendiando. Una vez que empiecen a hablar, hazle saber qué te parece interesante y qué te gustaría conocer. Me pareces interesante y me gustaría conocerla. Bueno, sí, ya nos conocemos. Me estás conociendo aquí. Sí. ¿A qué te dedicas? Las seis y cuartos. ¿Sos relojero? Estoy leyendo La Guerra y la Paz. ¿La Guerra y la Paz? Sí. ¿De quién es? Mía, mía, mía. No, no, señor. Sugierele verse para tomar un café, desayunar, cenar, etc. Son citas muy básicas, de bajo compromiso, por si no funciona. Evita llevarla al cine en la primera cita, como aconsejamos de los dos días. Ayer dijimos que era pésimo. Bueno, no. Acordamos que era pésimo. No, es lo peor. Sé diplomático si te dice que no. Sí. Ya lo hemos dicho. Sí. Dice, bueno, valió la pena intentarlo. No le va a decir así. ¿Cómo le va a decir valió la pena intentarlo como si hubiera pateado un penal? Sí, es verdad. Es horrible, señor. No molestes a la persona si ya te dijo que no. No sigas tratando de convencerla de salir conmigo, como hemos dicho recién. Dale, dale. No, no, no. Cuidado que yo conozco lugares de Buenos Aires que no conocés. No, no, no. Te voy a llevar. ¿Te gusta el asado? No. Ah, ¿y el rock and roll? Menos. Bueno, hay un lugar que hacen asado y tocan rock and roll. Sí. Y te quiero invitarme. No, no, pero no quiero, te agradezco porque no. Es un lugar que te vas a... Me lo vas a agradecer. No, no, pero no quiero salir con vos. O sea, podría ir sola arrastrándome, pero sin vos. Bueno, si querés ir arrastrándote, también. No podría arrastrarme. Me parece que no te gusta. No, 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 no me gusta, no. No quiero salir con vos. Últimos consejos. Trata de vestirte bien. Cuando vayas a invitar a alguien a salir, te dará más oportunidades, más seguro, va. Y aprende a entender las indirectas. Sí, eso es difícil de interpretar. ¿Qué quiere decir? Es difícil, porque si yo, por ejemplo, le digo, yo le voy a decir cosas y usted me dice si son indicios a favor o en contra. Bueno, una indirecta puede ser que es pesada que está la tarde. Bueno, es que... O había sido feo el peludo con azúcar. Bueno, juguemos entonces. No sé, usted me dice una indirecta y yo le digo si es verdaderamente una indirecta o si es literal. ¿Usted se baja a la próxima? ¿Por qué usted se baja a la próxima? Esa nada, es una pregunta. No, no, sí. Puede ser que ella se baje en la próxima y casi como que le está dando lugar a que la manosee. No, no, señor. Si usted se baja en la próxima, yo continúo el viaje. No, 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 no. No, 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 no sé. No sé, no entiendo si eso es una indirecta. Usted, hay un olor extraño, ¿no? ¿Qué? No, no, no sé. Ah. Ay, no sé, es como que me falta... Esa no es una indirecta. Me falta el aire un poco... Es por el olor extraño que hay. Bueno, parece que van a cerrar. Estamos en un colectivo. Dice, algunas personas son demasiado amables para decirte directamente que no. A mí nunca me dicen directamente que no. O sí me dicen, pero te dicen, no sos vos, soy yo. Claro. Mirá, en este momento estoy... Estoy en un momento, estoy haciendo un duelo. Estoy en una encrucijada, claro. Sí, estoy en un duelo, me estoy separando hace 20 años. Así que rajá de acá. Si la persona te dice que estará ocupada sin intentar reprogramar la cita, probablemente no esté en creación. Sí, claro. O sea, ¿qué te dije? Yo cuando le dicen, ¿a qué hora sería eso? ¿A qué hora? Claro. Le dicen, no, mañana no puedo. No. El pasado le decimos, ¿qué es lo peor que podés hacer? Sí, es peor. Tampoco, dice la verdad. Y el mes que viene, por ejemplo, porque cuando termines con los exámenes y todo. No, le dice la verdad. Pero después de los exámenes, digo. No, no, no duran. ¡Socorro! Extraordinario. Y después de la pausa, después de la pausa podría ser. Pausa.